¿Mmm? ¿Kanao está hablando con las mariposas? Me pregunto, ¿de qué cosas hablarán? Llévenme a un puesto de ramen. Son muchas mariposas. Un momento, ¿qué están haciendo? ¿Eh? Ahora estamos en una relación. Pero... ¿Mmm? ¿Qué pasa? ¿Hay algo en mi mano? Él parece no captar mis indirectas. Al principio creí que solo era temido. ¡Toma mi mano! ¿No lo entiendes? ¿Estás herida? ¿Necesitas ayuda para caminar? Pero ahora sé que solo es un idiota. Shinobu, ¿estás enojada? ¡No! ¿Por qué piensas algo así? Es que estás apretando mucho ese vendaje. Ah, ¿en serio? Sí, en serio. Ah, hola Kiyu. Kocho. Eh, ¿qué pasa? Tomioka, ¿acaso deseas morir? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué quería? Es por cosas así que nadie te quiere. ¿Y tú? ¡Cállate! Me equivoqué. No es un idiota. ¡Es un maldito loco! No le cuento a nadie, no le cuento a nadie, no le cuento a nadie, no le cuento a nadie. Me gusta usar la sudadera de Tomioka porque tiene mangas largas. ¡Y puedo hacer esto! ¡Out! No es como si quisiera un beso tuyo, Tomioka. Solo estoy poniendo a prueba mi teoría. ¿Una teoría? Le tienes miedo a las mujeres, ¿verdad? He notado cómo huyes de mí en las reuniones, Tomioka. Eso no está bien, Tomioka. Por eso no te... Piensas demasiado a las cosas. Déjame demostrarte lo que en verdad siento por ti. Aquí tienes, Monjiro, una taza de té. Gracias, Inusuke. Eres el mejor. ¿Dónde está el mío? ¿Quién p***as p***as p***as? Vamos, ponte lo puerco. Ponte esta ropa. Si te niegas es porque tienes miedo. Dame eso. Yo no soy ningún cobarde. ¿Qué tal? ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!